no sé cama es que su teléfono chafan compre cosas buenas pero aquí caí va a ser usted cuando esté trabajando aquí yo voy a venir porque por eso para dejarlo ir para allá porque no es bueno bueno o sea que van a quedar aquí enfrente de tu casa que chivo cama arrollar todo arrollar todo y si es posible hasta allá también mire cierto todo esto con lo mismo que se quite eso que está aquí suelto se tira aquí a este hoyo y ya queda entonces prácticamente sería como una bajada así para abajo y toda esa tierra blanca que está sacando el pero yo siento que aquí va a quedar hasta mucho mejor por ejemplo la norma le va a quedar mejor la joana recto de una vez solo una bicicleta o caminando se van en las motos aprendiendo y lo de la calle que va a ser allá ¿cuál calle? todavía no ah lo de la entrada y eso con las calles y si con uno de estas máquinas tal vez lo que podemos hacer es mañana en la mañana pegarle a todo esto que las máquinas arrollen porque esto está fácil y nosotros empezar allá no y nosotros terminando de rellenar los hoyitos ahí con el material entonces de que las máquinas arrollen esto en la mañana y que ellas salgan ya después y que una de ellas vaya a trabajar allá o sea que solamente una máquina se quede aquí nosotros allá en la mañana estarían las dos hacemos bueno en la máquina que hagan esto después nosotros nos quedamos rellenando los hoyitos y en la tarde una máquina de esas que se vaya después de mi día que se vaya a trabajar en la calle y luego una máquina que se quede jalando el material y todo por echando es cierto por ir avanzando porque ya solo una semana no falta es verdad entonces yo creo que para mañana le damos un gran avance pero usted así don Johnny así como planchado en los pelipinos en cuantos días usted imaginaba que iba a quedar así como estaba ahorita ahorita ya una imaginación la verdad pero como estábamos antes se acuerda que me tomo una foto en un tato aquella yo le tomé una foto bien sexy en una piedra grande ayer en la mañana que yo me trabajaba un ratito me subía esa piedra porque estaba como así de alta y entonces me puse a visualizar desde ahí todo pero vos miras la carita que puso así mira como tragando grueso como tragando grueso como tragando grueso o sea que no, no le llevaba futuro para nosotros no le llevaba futuro estamos hablando de lunes, martes, no quiero el lunes, martes, miércoles para, bueno yo consideraba que hasta jueves íbamos a ir saliendo de todo o sea obviamente no hasta aquí aquí le tiraba que quizás en dos días más o menos para llegar hasta por aquí pero, pero del terminarlo, terminar la meta era hasta jueves que ya se viera o sea que ahora se ve un gran que estaba más feo para mañana creo que alcanzamos ah sí, llegamos hasta el morro mañana llegamos al morro a que mañana si vamos a entrar a las 6 nosotros vamos a entrar a las 6 y yo entramos a las 8 pero también todo eso se va a quemar pues quemado no, eso es una máquina se arrastra si, para allá para allá y lo bueno es que no hay piedra si, que es un poco hoy sí mire, ya me lo dices hoy sí necesitamos el hermanito de julio ¿cuál? porque tiene 20 ah, es cierto pero hasta donde llegan piedras ahí yo creo que la mañana depende yo creo que si la máquina si, calma sacamos para mañana y cierro suelta pero si llegamos para mañana todo todo este pedazo ahorita avanzamos mañana si, llegamos mañana terminamos yo siempre he dicho, mira que Dios tiene todo está con nosotros ajá está con nosotros pero Él tiene todo como van a hacer las cosas ajá, exacto porque fíjate cuando a veces uno dices no hombre le pedís algo a Dios ¿verdad? y lo querés en el momento ajá como que te lo cumplan en el momento es que eso es lo malo que nosotros no tenemos paciencia pero Dios sabe cuando te lo va se ha fijado algo de que se arrastraron las máquinas y quizás Dios dijo vamos a poder trabajar a esto para que veas que ajá que es lo que se ajá que es lo que fuese ajá que es lo que fuese imagínese y dijo ha de haber dicho le puede ayudar a tener fuerza para hacerlo imagínate con voluntad y esfuerzo porque la verdad yo nunca me he sentido si me veo las manos las manos todas coloradas todas todas pero así sí porque me acuerdo que cuando nosotros empezamos bueno se empezó la idea mira este sí es cochino mira lo recogió pues sí es que va la saliva la nadie le quería no es mi novia ay qué lindo no tiene asco que vea tu saliva no te has pillado la verdad la verdad no le voy a la Nayeli vuela 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 son tres hasta ahorita son tres vuela pero es que están cholas no es la saliva no es la saliva no es la saliva quiero ver tu aliento no quiero huelerlo vuela vos un peso a la Nayeli no 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 te voy a besar vas a caer desmayado de tantos besos que te he pegado entonces hay que ayudar a la reunión la verdad la verdad sí yo siento que mañana bueno que no va mañana empezamos a las 6 de una vez a las 5 de la noche los militaños andaban hasta con miedo de prestarle la herramienta a otros vuela para no quedarse sin hacer nada así vuela pero es que yo siento que desde que empezó la idea con el culto no fue tanta regañada fíjense que fue como 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 reflexión ajá reflexión como hacer conciencia de lo que estaba de lo que se necesitaba porque yo estaba platicando con uno de ellos y me dijo permita yo que me considero que yo trabajo me dijo a mí no me afectó eso dijo porque yo sé en qué estoy trabajando y en qué no me entonces le sirvió como una ayuda a pensar pues a pensar o saber qué es lo que estaban haciendo mal y mejor empezar a hacerlo bien así como bien dicen si te queda el saco que lo ponga que lo ponga ajá y si te estás haciendo tu trabajo bien pues igual cierto pero me gustó lo que dijo la Nayeli que dijo de que que dios miraba así como el esfuerzo que nosotros hacíamos porque me acuerdo cuando se empezó la idea del culto que nosotros dijimos que dijimos que no importara lo que importara o sea no importara a lo que tocar y que nosotros lo íbamos a hacer y quizás por eso dios hizo que las máquinas se arruinaran y que nosotros sintiéramos que lo que no hizo permitió ajá y permitió eso tal vez puedo ser loca y y así como no normales muchas cosas tal vez raras y un poquito ajá pero cuando se trata de hacer cosas para dios o algo así porque yo tengo muchísimo que agradecerle a dios entonces yo cuando es algo para agradar a dios siempre trato de hacerlo bien si no es por nada pero si vos veniste desde allá qué cambio qué cambio qué diferencia no hombre no es nada pero que nos ve futuro sí y en una tarde en una tarde en un día andas una cadena de oro qué asco yo hace rato también fui al baño y me bajé el pantalón cuela qué es lo malo cuando suena uno negro no negro los mocos ajá que le dije que es negro no los mocos porque como terrones de tierra se va secando no 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 ay no 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 machiando con vómito ay no Es que no es lo mismo que uno lo haga que otro lo haga también O sea, son ricos para... ¡No! Son ricos, son ricos Pero intercambiamos un chipote No, no seas... ¡Ay no! ¡Qué cochino! Ya no me salen Estas son chibotitas, es que es por el polvo y... Yo hago esto, pero es que en verdad ustedes... Es que es de comértelo Si, es de manos en la nariz Hacerlo uno solo no le da asco Pero ver a otro que lo anda haciendo y da asco Si, yo me lo puedo comer Yo así ando gripe ¿Está hablando así de cochinada? ¿Por qué es de cochinada? Hay uno que... así despidado Nada, no es uno ¡El chele! ¡Yo lo hago! ¡Cabe lo que yo sí hago! ¡Cama! Yo tomo como una señal de que tanto... Pues si, han necesitado baño o no Si, de ella le está bien en la tele No, si necesitaba baño o no ¡Ay no! Mi cabeza de aquí va a estar en un asco y después lo... ¡Ay guácala! ¡Qué asco! ¡Cama! Escarbando... ¡Mire! Yo soy vieja y no necesito baño ahorita ¡Miren! Es lo que yo sí hago y todo es esto ¡Cama! 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 No es mi Nancy pues Sí, yo sé que es el suyo pero... Es que no es que estamos cosiendo allá donde usted sabe que hace cosquillas también No es donde hace cosquillas sino que es nomás que lo pita ¡No sabemos! Usted puede estar diciendo que es ahí ¡Te vi la alcancilla! ¡Ay no! Abuelo como tres veces ya Yo sí huele a... ¿Cuál huele? Igual a otra Ah esa es la de las normitas ¡Cama! Es la norma ¡Miren! Lo hacemos así y no nos damos cuenta Sí Este no me dice así ahí Yo lo hago para aquí Sí, vamos a trabajar mejor ya de una vez Un ratito me... Mira, ahí hay un gran trabajo ahorita ve Sí, todo eso mira Especialmente sacar esa piedra, mira esa chola ve Esa Especialmente esa Especialmente esa Especialmente esa ¿Cuál? Especialmente Sí existen esas palabras especialmente Creo yo pues no sé Pero sí Pero si... Si te agradezco al favor de poner en comentarios si existe o no existe Si existe la palabra especialmente Prácticamente también digo bastante ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo es mañana pues? ¿No? ¿Mañana pues? Yo no en otro mes digo No sé No sé... ¡Ah! Sí, mañana otra vez Y ahí va a dar a Daisy también ve ¿Daisy? Yo quisiera que... No, la entiendo, la entiendo Yo ya pasé ese momento y no es... ¿Qué vas a sentir cuando yo me vaya? ¡Ay! ¡Gracias a Dios! No, tristeza Obviamente que me va a sentir triste Sí, triste ¡Mira! Mira que en vez de tirar las piernas ¡Ay! ¡No! ¿Ya se te paró? Sí ¡Cama! Se me paró Otra vez Lo quiero ver 11.54 Pero cabalito